Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño Hombre no me sé, bienvenido al infinito tonto Ayer soñé que despertaba y casi me desmonto Quise volver a dormirme, quise redimirme Esclavo del tiempo de un crono, mi Dios me dio abandono Quizás por miedo a los hombres de boca grande Rulo con un micro, rapinín de garden En el ático siempre un pensamiento me arde Haciendo juegos acrobáticos con los que llegan tarde a su cita Para dejar de esconderse y ser cobarde Acaban de vederte en el gran cabaret del internet Actuando de balde, Dios te salve cara dura Verás el cielo aunque eso será en pintura La desmesura de un contrato eterno Me hizo quedarme en el infierno Y con un boli de espíritu un cuaderno Invierno, ¿quién te lo iba a decir? Que una vida llena de espinas me obligó a escribir como un fakir Vienes a mí buscando una respuesta Yo solo tengo un micrófono Y un DJ que me sirve de orquesta La luz de un porro me hace de guía El camino está oscuro Y oscuro sigue cuando llega el día Mi herejía ya se sobre un loop de batería Ya se lo que haces Así que no vengáis con tonterías De ser LP Es FDK, tiene caché Aunque nos piste a Calcani O aunque no nos tengamos que poner ¿Verdad o solo un sueño? ¿Cuántas veces he pensado? ¿Cuántas veces he tenido que caminar con cuidado? Tengo que alcanzar esa estrella Desde donde podáis oírme y no rendirme Para no dormirme ¿Verdad o solo un sueño? ¿Cuántas veces he pensado? ¿Cuántas veces he tenido que caminar con cuidado? Tengo que alcanzar esa estrella Desde donde podáis oírme y no rendirme Para no dormirme Mi sueño se revela convertido en pesadilla Amor por un infierno llamado Sevilla Por sus alcantarillas Corre mi sangre y semillas Casi no quedan bombillas Iluminándonos por esta orilla Pocas luces, muchos cruces Pocas voces que en muchos casos caen de bruces Hombres que migran a la luna en busca de fortuna Pero luna está en la parra y caen todos a una Perdidos en esta duna Y ciegos por la bruma ¿A dónde van todos esos muchachos cubiertos de pluma? Después de ver que lo que sube baja Cogí un CD, le hice una raja Y me escondí entre el bombo y la caja Y vivo de Ocupa Fans de Tupac me la chupan Cuando leñen mi chupa La permite y me preocupa No fue por vocación Fue por cabezón Fue por la prisión en la que estaba Infectada por una plaga Así que ponme nom La peña se caga Esta canción va dedicada a un sueño Y sube de niño Ahora los niños sueñan con lágrimas negras Y un papel de plata Que acaba tiñendo sus piños El mundo huele a caca La humanidad me ha encima Sin levantar la tapa Todos quieren superar la etapa El sol nos tapa La noche les atrapa Acaban vendiendo su cuerpo en Plaza España Haciéndose una chapa Sufrí condena Por no tenerme escenas Pero a los demás Siempre logré juntarlos por centenas Lo más triste es que a veces no cenas Entonces lleno mi alma de humo Fumo y evito problemas Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!